musica 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 holis, bueno quería contarles que hoy es 14 y... musica 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 Me di ahora pensando que ya era Hoy es 15 de diciembre Y bueno, resulta que hoy no blogueé nada Pero la verdad es que estuve todo el día O sea, en serio estuve todo el día editando El blog del 13 de diciembre Porque lo quiero terminar de editar ya Pero no puedo porque tuve que descansar mi vista Almorcé y cuando terminé de almorzar Ya me puse a editar Y tuve que dividir el video en dos partes Porque si no me iba a quedar muy largo Y ya terminé de editar la primera parte Y ya la subí a YouTube Bueno, quería contarles que estuve afuera sacando algunas fotos Y tomé un sol Y sí, ya merendé No sé si les dije, pero bueno, ya merendé Ahora voy a editar eso de una vez, por favor Espero conservar mi vista Para cuando termine de editar eso Resulta que somos unos fracasados Si pusimos unas luces Cuando ya le pusimos casi Mayor parte de los adornos No me hagas un Resulta que quedan bien estas luces Y decidimos poner otras En el medio del armado del árbol Tengo que sacar todas las luces Que están acá bajo, enganchadas Eso es peor de lo que creían ¡BOOM! Esto subió la mitad del vino Hoy es 17 de diciembre Estamos armando el árbol Supuestamente había que armarlo hace varios días atrás Pero bueno ¡Holis! ¿Cómo están? Bueno, espero que me estén escuchando Aunque no creo que me estén escuchando muy bien Así que Mejor me voy de acá, ¿ok? Hoy es 18 de diciembre No sé, no me di cuenta De que era ya 18 de diciembre Ahora son como las 2 de la tarde Pero no es que me levanté recién, ¿ok? Pero recién empiezo a grabar Resulta que estos días Lo que estuvo pasando Estuve teniendo un problema Como siempre Que raro que andé Era teniendo un problema Pero bueno Con la computadora Porque resulta Que tenía un montón de cosas Que los videos de la cámara Son muy pesados Y a eso haremosle Que yo tengo los programas para editar Y que también tengo 8000 fotos De cuando me voy de vacaciones Y ando así Entonces tenía un montón de documentos Un montón de fotos Mi computadora No tenía más espacio O sea El último vlog más Que yo había publicado Había sido El de El concierto de Tini Todo es el que me había costado Un montón editar Porque ya no tenía espacio Y la computadora No me permitía hacer nada Intentaba guardar el video Para subirlo Pero no podía Intentaba subirlo Desde el editor Pero no podía Porque no tenía espacio Fue un horror En serio No podía borrar más nada Entonces una vez que pude subir ese video Lo borré Pero seguía sin tener espacio Entienden Ya no era solo por el video de Tini Esto es el que me había quedado sin espacio Era porque ya Hace mucho que La computadora viene explotando Entonces No Tampoco es que grabé mucho En los vlogs pasados Porque todo el tiempo Estuve resolviendo el problema De mi computadora Y que hice para resolverlo Tuve que ir Comprando un disco Externo Así que Chicos Me tuve que ir a comprar un disco Porque Ya no podía más del espacio Pero bueno Era algo que necesitaba Desde un principio La mayoría de los youtubers Deben tener un disco externo Pero bueno Yo no tenía Y empecé a pasar todas las cosas Al disco Pero bueno Todavía no terminó Fue como todo un medio lío Pero bueno Miren estas Miren estas decoraciones Wow Ya está todo medio navideño Acá Y ayer les grabé Algunos clips Armando el árbol Porque ayer estuvimos Terminando con el arbolito Que había quedado Re estancado Pero miren Acá está Ya lo terminamos de decorar Quedó dentro Y todo Decente Le pusimos todas las decoraciones Y ya tiene Con las luces Queda re lindo Estuvimos ahí Las decoracioncitas Todo Eso estuve haciendo ayer ¡Gracias!